Bueno, acá lo hemos titulado un amor dividido porque hay una porción que nos va a hablar mucho el día de hoy que habla acerca de qué es lo que tenía en este caso Israel. Bueno, vamos a empezar con esta diapositiva. Ahora, siempre es bueno entrar en contexto en cuanto a lo que vamos a estudiar. Ya lo hemos venido repasando en los diferentes capítulos anteriores. Inicialmente en el primero y segundo, sobre todo, vimos un hecho sobre la historia de Oceano y en qué tiempo se desarrolló. Pero nuevamente vamos a situarnos rápidamente en qué año estaba sucediendo esta profecía. Tenemos esta línea de tiempo que ya la hemos estudiado en el curso básico, en donde pues Abraham recibió el llamado del Señor aproximadamente dos mil años antes del Mesías. La Torah fue entregada por el 1500 antes del Mesías. David reinó como rey de las doce tribus en aproximadamente el 1000 antes del Mesías, antes de Cristo. Y tenemos acá que en el 930 se divide en las tribus. Se divide dos reinos. Es el reino de Israel y el reino del sur que sería conformado por Judá y por Benjamín. Pero este reino de Israel pues sería quien empezaría a colocar una dinastía de reyes que no venía, no provenía del linaje de David. Nombraría sacerdotes que no provenían del linaje de Levi. Formaría sus propios templos, construiría sus propios lugares de adoración. Y estas tribus, para estas tribus, para estas doce tribus, es para quien fue dirigida esta profecía de Oceas. Se está desarrollando esta profecía aproximadamente entre el año 750 antes del Mesías. 930 se dividen las tribus y para más o menos en 750 empieza Oceas a hablar sobre esta profecía diciéndole al pueblo qué era lo que iba a ocurrir si no se arrepentía de su pecado. Lamentablemente el pueblo no se arrepintió pues y vinieron las consecuencias de la desobediencia. Y para el año 722 las diez tribus del norte fueron llevadas al exilio por Asir. Entonces en este contexto histórico es donde vamos a empezar a hablar acerca de Oceas III. En el contexto de este rey aproximadamente Jeroboán II, entre el tiempo de Jeroboán II y el tiempo de Oceas, hijos de Ela. Así que hoy día vamos a estar nombrando a Oceas, hijo de Ela, que no hay que confundirlo con Oceas, el profeta, que era el hijo de Beri. Teniendo esto en cuenta, pues vamos a empezar este relato. Un poquito más de contexto sobre Oceas y la cautividad de Israel. Esto que ocurrió en el 722, que fue lo que anunció el profeta Oceas a Israel. Dice que en el año 12 de Acas, rey de Judá comenzó a reinar Oceas, hijo de Ela, sobre Israel en Samaria. Y reinó por nueve años. Él hizo lo malo ante los ojos del señor, aunque no como los reyes de Israel que habían reinado antes. Salman Azar, rey de Asiria, subió contra él. Y Oceas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Pero el rey de Asiria descubrió que Oceas conspiraba porque éste había enviado mensajeros a Zó, rey de Egipto. Y porque no había pagado en tributo anual al rey de Asiria. Por ello, el rey de Asiria lo detuvo y lo metió preso en una cárcel. Después, el rey de Asiria invadió todo el país, subió contra Samaria y lo sitió durante tres años. En el noveno año de Oceas, el rey de Asiria tomó Samaria, llevó cautivos a los israelitas a Asiria. Y los estableció en Jalad y en el Jabor, río de Gozán y en las ciudades de los Medos. Entonces, éste fue el cumplimiento de la profecía de Oceas. Entonces, vamos a arrancar a leer Oceas 10, del 1 al 6. Vamos a leer, en realidad vamos a leer todo el capítulo, aunque el día de hoy no vamos a ver todo el capítulo. Este capítulo tiene 15 versículos, vamos a ver solamente una parte. Y dice así, Israel es una frondosa vía que da fruto abundante para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. El Señor demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Seguramente dirán ahora, no tenemos rey, porque no temimos al Señor. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Por las becerras de Betabén serán atemorizados los moradores de Samaria. Porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aún será él llevado a Siria como presente al rey de Jared. Efraín será avergonzado, e Israel se avergonzará de su consejo. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas, y los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares espino y cardo. Y dirán a los montes, cubrignos, y a los collados cae sobre nosotros. Desde los días de Gabaá has pecado, Israel. Allí estuvieron. No los tomó la batalla en Gabaá contra los cínicos, y los castigaré cuando lo desee. Y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atacados por su doble crimen. Efraín es novia domada, que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su losana cerviz. Haré llevar yugo a Efraín, arará judá, quebrará sus terrones a cod. Sembrá para vosotros en justicia, cegá para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar al Señor hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado en piedad y cegaste sin iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Por tanto, en tus pueblos se levantará el boroto, y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a ver en el día de la batalla. Cuando la madre fue destrozada con los hijos, así hará vosotros, Betel, por causa de vuestra gran maldad, a la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Y eso lo acabamos de leer, como había sido llevado cautivo y puesto en cárcel el rey Oseas, hijo de él. Oseas capítulo 10, verso 1, inicia haciendo una alegoría de Israel como una viña, como un plantillo de uvas. En varias porciones de las escrituras y en las profecías se compara a Israel como una viña. En Isaías 27, el Señor dice, Israel es mi viña, y yo, el Señor, cuidaré las viñas fructíferas. Yeshua también menciona a Israel como una viña, parábola de los trabajadores de la viña. Alguna vez la hemos leído. Dice en el capítulo 10, verso 1, Israel es una frondosa viña que da fruto abundante para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto. Una viña tiene la función de dar frutos, pero frutos para otros. Pero aquí empieza diciendo que esta viña que es Israel da fruto abundante. Esta era una característica de Israel, dar abundante fruto. Pero ese fruto abundante es para sí mismo. Es decir, que el propósito de adquirir fruto para los demás no se cumplió, sino que ellos se saciaban a sí mismos, buscaban su propio bienestar. Es decir, pues ellos eran egoístas. La Biblia define al egoísta como una persona que busca su propio interés. Proverbios 18.1, escrito por Salomón, dice, El egoísta solo busca su interés y se opone a todo buen consejo. Cree tener siempre la razón. Cree tener la verdad de su lado. Y esa era una característica del pueblo de Israel. El egoísmo es una actitud que se preocupa por los intereses propios y no por los de los demás. El egoísmo es una forma de construirse a uno mismo y destruir a los demás. Es decir, que al egoísta no le importa pasar por encima de otros con tal de tener o obtener su objetivo. Las personas egoístas usan a los demás para sus propios beneficios. Yo no sé si alguna vez te has sentido usado por alguien o te has dado cuenta de que alguien te está usando para su propio beneficio. Pero mejor preguntémonos nosotros. ¿Hemos usado a otras personas para nuestro propio y único beneficio? Dios nos está hablando hoy. No podemos persistir en las características de Israel de aquel tiempo. El Señor quiere sacar los ídolos de nuestra vida. Y ese ídolo, en este caso, el egoísmo, podemos ser nosotros mismos. Un ejemplo de egoísmo, cuando leemos a través de las Escrituras vamos a encontrar muchos ejemplos de egoísmo, pero un ejemplo más cercano desde el Génesis es Caín. Caín quería toda la atención para él. No quería que su hermano Abel agradara delante de Dios. Él aún con sus malas actitudes quería ser el favorito. Quería ser por egoísmo el primero. Yendo por las Escrituras encontramos a un hombre que es el hombre conforme al corazón de Dios. El hombre con el corazón agradable delante de Dios que es David. Que tuvo en alguna ocasión o actuó en alguna ocasión con ego. Si recordamos cuando él tomó a la mujer de Urias, de Isabel. Diendo que era la única mujer que él tenía. Y después de cometer este pecado por egoísmo, porque tenía muchas opciones. Él podía ir al rey, podía escoger. De hecho, tenía muchas mujeres. Tenía, no muchas, pero algunas mujeres, ¿no? Se presenta delante de él Natán, el profeta, y le hace reaccionar de su actitud comparándolo con un pobre que tenía una sola ovejita. Y un rico que tenía manadas de ovejas y de batas. Y así le hace ver que el pecado de él había sido tomar una mujer para quien era la única posesión, en este caso, de Urias. Y actuó con ego. Porque el ego, en realidad, está en todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos en nuestro ser el mayor o menor rango egoísmo. Si queremos las cosas para nuestro bien. Y cuando se ve esto más, se puede notar cuando tenemos problemas. Por ejemplo, un sentido de supervivencia. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando les está pasando algo, a veces ustedes ya no pueden ni ver. Y ustedes podrían decir, ay, pero mi hijo es primero. Pero ha habido casos que incluso, aunque uno ama a sus hijos, o una persona puede amar a sus hijos, a un familiar, en el momento de estar en algo agudo, de un incidente, de un accidente, el cuerpo mismo reacciona por uno mismo, ¿no? Entonces, esto es parte también de nuestra preferencia hacia nosotros mismos. Y es hora de analizar si este egoísmo está llegando a ser para nosotros o hacernos convertir a nosotros mismos en Dios. Pablo compara el egoísmo con el orgullo, el cual lleva a la arrogancia. O sea, el egoísmo, el orgullo y la arrogancia están todas juntas. El opuesto al egoísmo se encuentra en Filipenses 2, y lo vamos a leer ahora. En donde Pablo nos va a hacer un llamado a ser imitadores de Jesús. Y dice, Filipenses 2, de 3 al 5, No hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Nadie busque el bien solo para sí mismos. No sean egoístas, mejor dicho, sino para todos. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Y si continuamos leyendo Filipenses 2, sabemos que sigue diciendo, El cual, siendo Dios, no se aferró a ser Dios como algo grande, sino que se humilló haciéndose hombre y siendo llevado hasta la muerte, y muerte de cruz, y que luego Dios lo exalta, ¿no? Pero Jesús mismo nos da el ejemplo de dar su vida por los demás. Algunas personas pueden llegar a confundir el ego con amor propio. Y si es verdad que tenemos que amarnos, está bien amarnos. Esto implica, por ejemplo, cuidar nuestra salud, darnos valor como persona, pero todo tiene que ser en justa medida. Y de esa misma manera, como nos valoramos, debemos también valorar a los demás. Considerar superiores, como dice aquí Filipenses, a los demás. Es el antídoto para el egoísmo. En Mateo 22 le preguntan al Mesías cuál era el gran mandamiento. Y Jesús responde lo siguiente. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Jesús nos envía a amar. Y nos dice que amemos a otros como nos amamos a nosotros mismos. O sea, que es lícito amarnos a nosotros mismos. De hecho, si no nos amamos a nosotros mismos, no podremos amar a los demás. Pero todo tiene un punto de equilibrio. Todo tiene un punto perfecto. No podemos ni ir por menos, ni ir por más. Pero veamos cuál es la definición de amar según las escrituras. Ya sabemos que Dios es el amor. Dios es la personificación del amor. Pero dice que el amor es, primero, paciente. El amor es bondadoso. El amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. No se comporta con rudeza. ¿Y qué dice aquí? No es egoísta. No es egoísta. No se enoja fácilmente. No guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Primera de Corintios 13, de 4 al 7. Entonces, ¿es lícito sentir amor propio? Está bien amarse a uno mismo. Lo que está mal es cuando ese amor pasa por encima de los demás. Y esta fue una característica de Israel que Dios va a exhortar terriblemente en el versículo 1. Cuando les dice, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. El fruto que tenía que ser para los demás, solo lo consumía para sí mismo. Y es un llamado a la atención. Y el juicio vendría también por este egoísmo que había dentro del pueblo de Israel. Y continúa diciendo, conforme a la abundancia de su fruto, conforme a toda esa abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó sus altares. Entre más tenían, más perversión había, más egoísmo, más altares, más idolatría. Y aquí podemos ver cómo la abundancia, en este caso, toda esa prosperidad, toda esa riqueza, pueden hacer que el corazón de una persona se desvíe. Y pueden dejar de ser una bendición y convertirse en una terrible maldición. Por eso dijo David al respecto en Salmo 119, 36. Y oró y pidió al Señor, clamó, inclina mi corazón hacia tus estatutos. Y no hacia las ganancias desmedidas. Si nuestro corazón se inclina en las ganancias desmedidas, terminaremos olvidando lo primero que dice ahí, que es sus estatutos. Por eso es que él pide y clama, Señor, inclina mi corazón hacia tus caminos. Y no hacia las ganancias desmedidas, porque éstas me pueden llevar a la perdición. Salomón dijo en Proverbios 30, de 7 al 9, Solo dos cosas te pido, Dios, no me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho, podría desconocerte, Señor. Y decir, ¿Quién es el Señor? Y teniendo poco, podría llegar a robar y deshonrar así también el nombre de mi Dios. Por eso Jacob, si recordamos, cuando Jacob tuvo esta visión en Betel, él era la ciudad de luz, pero luego le nombró Betel, que significa puertas del cielo, este lugar sagrado, él pide tres cosas al Señor. Le dice el Señor, si tú me dices alimento, vestido y seguridad, yo te serviré. Entonces vemos que es bueno esforzarnos en trabajar, claro que sí. De hecho, podemos leer en Proverbios el contraste que hay entre la hormiga y el perezoso. Dios nos manda a nosotros a ser esforzados, ¿no? Pero es bueno trabajar y también es un don de Dios poder disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Así lo menciona Salomón de Iglesias Tés, ¿no? Que es una bendición poder disfrutar del fruto del trabajo más al rico, el que tiene muchas posesiones le da la maldición de acumular. Traducido en otras palabras, ¿no? Diciéndolo parafraseado, ¿no? Pero afanarnos en obtener riquezas, hacer riquezas, hacer de todas las riquezas nuestro propósito de vida, es ahí donde está el problema, cuando no solamente buscamos tener lo necesario y tal vez si Dios nos bendice también poder ayudar a los demás con lo que Dios nos ha dado, ¿no? Bendecir a los demás. Pero no podemos hacer de las riquezas nuestro propósito de vida. Ese es el problema. Todo es bueno, volvemos a lo mismo. El amor propio es bueno, en justa medida. Como dice esa canción, en justa medida y razón, ¿no? Todo es bueno, en justa medida. Así mismo las riquezas. Muchas veces Dios puede proteger nuestro corazón de las riquezas, porque Él sabe que nuestro corazón, si llegase a tener y obtener aquello, pues simplemente desecharía el consejo del Señor, como lo hizo Israel. En Mateo 19 nos habla sobre un joven que se acercó a Jesús. Y todos hemos escuchado estas palabras que están escritas en el libro de Mateo 19, donde dice que un joven vino a ver a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué te preguntas qué cosa es buena? Solo Dios es bueno. Si quieres vivir de verdad, obedece los mandamientos. El joven preguntó, ¿cuáles mandamientos? Jesús le dijo, no mates, no seas infiel en tu matrimonio, no robes, no mientas para hacerle daño a otra persona, obedece y cuida a tu padre y a tu madre, ama a los demás tanto como te amas a ti mismo. Entonces el joven dijo, todos estos mandamientos los he obedecido, ¿qué más puedo hacer? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, sé que sí había cumplido todos estos mandamientos, porque Jesús no le dijo que no lo había hecho, que cumplía sus mandamientos. Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Así Dios te dará un gran premio en cielo, luego ven y conviértete en uno de mis seguidores. Cuando el joven oyó eso, se fue muy triste porque era muy rico. Este joven no era egoísta porque afirma que amaba a su prójimo como a él mismo. Lo que le impidió al rico, al joven rico, ser contado como uno de los seguidores, tal vez uno de los discípulos del Mesías, fue la grandeza de sus posesiones, todas sus riquezas. Tal vez si Dios no nos ha dado abundancia de riquezas, es porque nos está cuidando, porque él conoce nuestro corazón. Continúa diciendo, Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Conforme a la abundancia de su fruto, sus corazones se pervertieron, se desviaron hacia ídolos, a adorar, como la historia de Oseas y Gómez, a sus amantes. Oseas 10, verso 2, dice, Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. El Señor demolerá sus altares y destruirá sus ídolos. Su corazón está dividido. Esta palabra en hebreo es halak. También se puede traducir como un corazón blando, durador o tibio. Pero, ¿por qué dice que el corazón de Israel estaba dividido? Las tribus de Israel habían elegido templos donde Dios no mandó. Sacerdotes que no eran del linaje de David, de Leví, perdón. También nombraron reyes que Dios no había ungido. Sin embargo, ellos decían adorar a Dios, pero a su manera. Pero a la vez también adoraban a otros dioses, como Baal, en primer término, y a Cera. La historia de Oseas y Gómez ejemplifica a Israel cual Gómez detrás de sus amantes, creyendo que ellos le daban su pan, como lo leímos en los capítulos anteriores, su pan, su vino, su aceite, su comida. Creía que toda esa prosperidad que ellos tenían, esa viña frondosa que se habían convertido, que da abundante fruto, pues que toda esa prosperidad provenía de sus amantes, de sus ídolos. Si nos remontamos 100 años atrás, vamos a entender un poco más esto de cuál era la situación de estas 10 tribus de Israel, las tribus del norte. 10 años atrás, a la profecía de Oseas, cuando reinaba el rey Acap, más o menos por el año 850 a.C., ocurrió un suceso en Israel que nos deja ver literalmente el corazón dividido que tenía este pueblo. Vamos a leerlo, y esto está en Primera de Reyes, 1826 al 24. Y dice, El rey Acap fue a encontrarse con Elías, y cuando lo vio, le dijo, ¿Eres tú el hombre que causa tantos problemas en Israel? Elías le contestó, Yo no causo problemas en Israel. Tú y tu familia, la familia de tu papá, ha sido la causa de los problemas. Cometiste un gran error cuando dejaste de obedecer lo que dice el Señor, y comenzaste a seguir dioses falsos. Ahora, dile a todo Israel que se reúna conmigo en el monte Carmelo, y trae también a los 450 profetas de Baal, y a los 400 profetas de la diosa falsa Cera. O sea, tenían más de 850 profetas. Y estas 400 dependían, los últimos de la diosa Cera, dependían de Jezabel, la que era su esposa. Así que Acap citó a todos los israelitas y a los profetas a un encuentro en el monte Carmelo. Y para poner también en el contexto de esto, en este tiempo acá había Jezabel, digamos, y acá también habían matado a todos los profetas de Dios. Solamente unos cuantos habían sido escondidos por un siervo de él. Pero digamos que quedaba solamente Elías como único profeta, más todas estas cantidades, 850 profetas entre Baal y a Cera. Elías se acercó a todo el pueblo y le dijo, estas palabras son contundentes y nos hacen ver el corazón dividido que tenía Israel. ¿Hasta cuándo? Y nos pregunta el Señor también a nosotros el día de hoy, porque su palabra es eterna. ¿Hasta cuándo seguirán dudando? Decidan si el Señor es el Dios verdadero y entonces síganlo a él. Pero si Baal es el Dios verdadero, entonces sigan a Baal. La gente no respondió ni una palabra. Así que Elías dijo, yo soy el único profeta del Señor que he quedado, pero hay 450 profetas de Baal. Así que traigan dos toros. Que los profetas de Baal tomen uno y que lo maten y lo corten en pedazos. Que traigan madera, pero sin prenderle el fuego. Luego yo haré lo mismo con el otro toro y tampoco prenderé el fuego al sacrificio. Ustedes, los profetas de Baal, le pedirán a su Dios y yo le pediré al Señor. El que conteste con fuego es el verdadero Dios. Para terminar este relato, para no dejarlo inconcluso, porque es maravilloso lo que Dios hace. Dicen que, pues bueno, empezaron estos desde muy temprano los profetas de Baal, los 450, cortaron el toro, hicieron el altar, lo colocaron con las maderas y empezaron desde muy temprano, tal vez de madrugada, hasta mediodía a clamar. Que envíe fuego a su Dios, que su Dios envíe fuego. Pero no se escuchaba ni una voz del cielo. Pasaron las horas, dicen que entraron en angustia estos profetas y empezaron a cortarse, literalmente dice la Biblia que les chorreaba la sangre entre ellos. Y pues estos eran parte de sus prácticas que hacían para adorar a sus dioses, ¿no? Y clamaron y clamaron y la respuesta nunca llegó. Entonces llegó el momento en que Elías dijo, bueno, ahora yo lo voy a hacer. Agarró el toro, lo sacrificó, lo cortó en pedazos. Dice que tomó 12 piedras en representación de cada tribu de Israel y erigió un altar allí, y ahí colocó el sacrificio. Colocó madera, pero luego pidió que le trajesen cántaros de agua, cuatro cántaros de agua, y bañó todo lo que era el altar. Y después de eso pidió que nuevamente lo hiciera. Y como si fuese poco, que nuevamente lo hiciera. O sea, que por tres veces el agua corría a través de todo el altar. Con lo cual encender fuego sería imposible. Dice que él oró al Señor y le dijo, Señor, envía tu fuego y consuma este sacrificio para que todo este pueblo entienda que tú eres Dios y que tú los haces volver a ti. Eso es maravilloso. Porque la oración de Elías era que Dios hace volver a su pueblo. Él entendía que a veces ni siquiera depende de nuestro corazón, sino que depende de Dios. Entonces para que ellos entendiesen que él era Dios y que él le estaba llamando a volver. Bueno, entonces cayó fuego y ascendió fuego del cielo. Dice que consumió fuego del cielo, consumió hasta las tierras. Dice que hasta el polvo se consumió. Y fue algo maravilloso. Entonces las personas de Israel, los israelitas, quedaron atónitos al ver esto y dijeron, el Señor es el Dios verdadero. Entonces Elías pidió que aprendieran a todos estos profetas. Dice que los llevó hasta un monte y ahí los debolló. Bueno, así termina esta historia, ¿no? Pero pueblo rebelde de una serviz que un día aprende y al siguiente día se olvida. Se parece a nosotros que hoy día estudiamos, que tomamos todo en nuestro corazón, pero mañana nos olvidamos. Por eso tenemos que estar constantemente aprendiendo su palabra, constantemente leyendo para que su palabra nos regaló y nos lleve nuevamente a reflexionar qué estamos haciendo mal. Pero Israel tenía un corazón dividido. ¿Hasta cuándo seguirán dudando? Decidan si el Señor es el Dios verdadero. Entonces síganlo a él. Pero si Baal es el Dios verdadero, entonces sigan a Baal. Si quieres ir con el mundo, anda de pleno al mundo. Pero el punto es que Dios no nos quiere a medias. No podemos estar un pie en Dios y un pie en el mundo. Adorar a Dios y adorar a Baal. A los tibios dice su palabra que él los vomitará de su boca. El Señor demanda de nosotros, así como un matrimonio demanda fidelidad. El Señor demanda de su esposa, el Mesías demanda de su esposa, fidelidad. Él dice, escucha Israel. Adonai el Señor, Adonai uno es. Oseas 10, 2 al 3, dice. Está debido a su corazón, ahora serán hallados culpables. El Señor demolerá sus altares y destruirá sus ídolos. Israel creía que eran sus amantes quienes le daban sus riquezas, su prosperidad. Y que todo esto iba de la mano de la idolatría. Porque lo vimos. Entre más prosperos eran, más altares herejían a sus dioses. Sí, también tenían altares para Dios. Incluso el altar que acabamos de leer, que elaboró, que erigió Elías en este relato de Reyes. Dice que ese altar había sido destruido. O sea, tenían los altares de Baal, altares para ser y también altares para Dios. Ellos adoraban a todos. Por eso tenían su corazón dividido. Pero, ¿qué dice el Señor sobre esto? ¿Qué nos dijo Yeshua? Yeshua se suscita varias veces acerca de este tema del corazón dividido. Dice que nadie puede servir a dos amantes. Pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno o fiel y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado a las riquezas, al dinero. Donde esté nuestro tesoro, también dice el proverbio, allí estará nuestro corazón. Si nuestro tesoro son las riquezas, estaremos pensando todo el tiempo en las cosas materiales. En cómo hacer más dinero. No tendremos tiempo para meditar en su palabra. Para, como es un mandamiento que nos ha dado, meditar día y noche en su palabra. No tendremos pena en trasredir el Shabbat a causa de los negocios. No tendremos tiempo para cosas del Señor. Porque el corazón está dividido e inclinado hacia la avaricia. Contra lo que pidió David. Ahora serán hallados culpables, dice el Señor. Demolerá todos esos altares. Y destruirá sus ídolos. Y que Dios destruya estos ídolos que ellos habían formado. Es una expresión también de misericordia. Es juicio. Pero también a la vez es misericordia. Tal vez hemos experimentado alguna vez como el Señor destruye en nuestras vidas ídolos. A lo mejor no es el dinero y todos podemos decir. Bueno, yo no tengo problema con el dinero. Yo no tengo avaricia en mi corazón. Pero puede ser otra cosa. Puede ser fama. Por ejemplo. Puede ser un sueño de llegar lejos de nuestra profesión. Podría ser eso. Buscando los aplausos del mundo. Sin embargo, Dios que es misericordioso. Nos libra de ello. Destruye esos ídolos. Porque conoce nuestra naturaleza dada el ego. Y que esa meta o sueño sería nuestra perdición. Como lo fue para Israel la abundancia. Toda la abundancia de su fruto. Continúa diciendo el verso 3. Seguramente. Dirán ahora. No tenemos rey. Porque no hemos temido al Señor. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Oseas profetizó. Oseas profetizó. Profeta. Oseas profetizó que el rey de Israel. Oseas hijo de Ela. Se había llevado cautivo en primer lugar. Y que ellos quedarían sin rey. Lo leímos al principio. Y solamente voy a subrayar este versículo. Que está en la parte final del versículo 4. Por ello el rey de Israel lo detuvo. Y lo metió preso en una cárcel. Y después de esto. Pues se lleva al resto del pueblo. Entonces. El rey no estaba. Pero aunque hubiese rey. ¿Qué haría el rey por nosotros? El rey también era el corrupto. Era el principal en poner el mal ejemplo a todo el pueblo. Cuando el rey tenía que ser el ejemplo. De obediencia al Señor. No en este caso ni siquiera un rey escogido por Dios. Asiria era un imperio. Lo hemos visto. Lo vimos cuando estudiamos Onás. Recuerden cuando estudiamos Nahum. Vimos lo que era el imperio de Asiria. Los carnecedores. Que era un imperio implacable. Entonces. ¿De qué nos serviría a nosotros el rey? Si la salvación solo puede venir de mano de Dios. El verso 4 continúa diciendo. Han hablado palabras. Curando en vano. Al hacer pacto. Otra característica del reino de Israel. Para este tiempo. Era la superficialidad de sus palabras. Curaban en vano. Prometían y no cumplían. Hablaban a la ligera. Y no tenían temor de quebrar los pactos. No tenían sentido de compromiso. Se divorciaban. Rompían relaciones. Prometían y no cumplían. No había ningún sentido de culpabilidad por hacer. Jesús habló acerca de los juramentos. Y dijo. Cuando ustedes digan sí. Que sea realmente sí. Y cuando digan no. Que sea no. Cualquier otra cosa que digan más allá de esto. Proviene del maligno. Cualquier cosa que si veremos. O que sé yo. Intermedio. O viene del maligno. O incluso te lo juro. Te lo juro. Viene del maligno. ¿Por qué? Porque debemos aprender a ser personas que nuestro sí sea así y nuestro no sea no. Meditemos en nuestro corazón. Ahora. Ya meditamos sobre el egoísmo. Hemos meditado sobre el avarice. Hemos meditado sobre el corazón desvido. Pero meditemos en nuestro corazón. ¿Estamos cumpliendo nuestras promesas ahora? ¿Estamos cumpliendo aquella palabra que dimos? ¿O aquella vez que dimos nuestra palabra de lo que íbamos a hacer? ¿Estamos cumpliendo aquello? ¿O la gente me conoce como alguien que siempre promete, se compromete, pero que no cumple? Dios nos está haciendo un llamado a considerar nuestras palabras. Que nuestro sí sea así, nuestro no sea no. Que los demás, y sobre todo el Señor, que es lo más importante, ¿no? Nuestro testimonio sí es importante, pero que Dios sobre todo nos conozca como una persona que no necesita jurar, sino como alguien de palabras verdaderas, palabras de honor. Por tanto, el juicio a flores se da como ajenjo en los surcos del campo. Es decir, que el juicio que tenía que venir, ¿por qué? Por el egoísmo, por la avaricia, por la idolatría, por la superficialidad de sus palabras, por su comportamiento, por su corazón dividido, por su infidelidad. Todo este juicio iba a florecer como un ajenjo. El ajenjo es una hierba amarga. Dice que de los surcos del campo, ese campo que era frondoso, que era fructífero, que era abundante, de ese mismo campo, por los surcos de ese campo, nacería el ajenjo que traería la amargura a su pueblo. Ese mismo campo que le dio el gozo y el regocijo, pues ahora mostraría la amargura a causa de sus decisiones. Oseas 10, versos 5 al 6, dice Por las becerras de Betabén serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijan, o en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aún será él llevado a Siria como presente al rey de Jared. Efraín será avergonzado, e Israel se avergonzará de su consejo. Por las becerras de Betabén serán atemorizados los moradores de Samaria. Estas becerras de Betabén, ¿quiénes son? Vamos a aprenderlo, averiguarlo. Betabén significa casa de iniquidad o casa de maldad. Ahora, recordemos que, lo que habíamos mencionado anteriormente, que cuando Jacob tuvo esta visión de la escalera, de la escalera del cielo, que ángeles subían y ángeles bajaban, y cuando hizo esta promesa de que si Dios le diera a él seguridad, alimento y vestimenta, él le iba a seguir, él le iba a servir, él le cambió el nombre de esa ciudad que se llamaba Luz a Betel. Betel que significaba, que significa puertas de, casa de Dios, puertas del cielo, o lugar sagrado, ¿no? Y este lugar sagrado lo habían convertido, las doce tribus, las diez tribus de Israel lo habían convertido en un lugar de iniquidad y un lugar de maldición, un lugar de maldad. ¿Por qué? Porque justamente en este lugar en el cual Jacob había, le había puesto Betel, donde Jacob había tenido esta visión, este sueño, en este mismo lugar ellos erigieron un altar y colocaron un becerro de oro. Entonces, cuando se refiere aquí, a las becerras de Betaben, hace referencia a estos ídolos que ellos habían creado, estos ídolos que ellos habían creado, y que estos ídolos, estos becerros de oro, iban a ser llevados, iban a ser destruidos, iban a ser llevados por los asirios. Entonces, el pueblo se iba a lamentar a causa de este becerro. Y también sus sacerdotes que en él se regocijaban por la gloria, la cual será disipada, la gloria de estos becerros. Dice que aún será él llevado a Asiria, como presente al rey de Jared. Efraín será avergonzado, e Israel se avergonzará de su consejo. Y lo que está diciendo la profecía aquí, es que los israelitas se van a temorizar y lamentar cuando vean que todas estas becerras, y todos estos ídolos, y todo lo que ellos habían cosechado, y todo lo que ellos habían producido, todo el fruto de su trabajo, todo eso no iba a quedar para ellos, sino que iba a ser llevado. Y todo aquello en que ellos habían puesto y depositado su confianza, iban a ser llevados a Asiria. Este rey que se nombra aquí, que dice rey de Jared, es una referencia al gran rey, y hace referencia aquí a Cenacrit, a Cenacrit, que era el rey de Asiria. Y fueron entregados estos becerros de oro como regalos para este rey. Ahí después los podemos leer también como ellos fueron entregados al rey de Asir. Asiria se llevó a sus becerros y todo lo que tenían, todo lo que trabajaron quedó para otros. Y cuando nosotros no sembramos en el lugar correcto, si bien todo este mundo es temporal, todo esto es temporal, y todo esto va a pasar, así que el cielo y la tierra pasarían, pero su palabra nunca pasaría. Esa es eterna, ¿no? Sin embargo, ellos también habían sembrado mal, porque habían sembrado en idolatría, y también cosecharían de esa idolatría. Y todo ese trabajo que ellos les tomó, tal vez sembrar su viña y todo lo que habían construido, pues sería entregado como un regalo a Cenacrit. Algo parecido sucede con la corrupción que existe en Latinoamérica. Hoy por hoy estamos mucho con algo, por lo menos aquí en Ecuador, de los narcopolíticos y los políticos corruptos y los políticos que se llevaron el país prácticamente en sacos. Y algo muy parecido pasa en Latinoamérica, en diferentes países de Latinoamérica. Y uno los ve como ellos al ser procesados, toman todos esos bienes por los cuales ellos mintieron, por los cuales ellos tal vez hasta asesinaron gente, todos esos bienes que ellos obtuvieron a causa de la maldad, son ahora detenidos, son ahora fiscalizados, y ya pues no son más de eso, sino que pasan a ser seguramente, por ejemplo en nuestro país, con una ley que se aprobó, pero últimamente pasan a ser parte del patrimonio del país. Pero esto lo traigo como una referencia, o como una comparación entre lo que sucede, y algo parecido sucedía con ellos, porque ellos sembraron mal. Por tanto, todo lo que ellos sembraron, pues a la final si fue corrupción, pues terminó siendo de otros. No siquiera para su descendencia, ¿no? Oseas 10 del 7 al 8 dice, De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre las superficies de las aguas. Fue cortado, oseas, el hijo de Ela, tan fácilmente como es tomar con las manos la espuma del mar. Entonces ustedes han ido a la playita, los que han tenido la bendición de, yo sé que hay personas que no han conocido el mar, me pasaba en Argentina que teníamos conocidos, que dicen, yo nunca he visto el mar, qué privilegio de este vivir frente al mar, y nosotros antes vivíamos frente al mar, y es así. Pero entonces ustedes han ido al mar, y han visto cuando hay espuma, cuando las olas revolotean con fuerza, y se forma espuma en la orilla. Y uno toma esa espuma tan fácilmente, ¿no? Uno agarra la espuma y se desliza en las manos, ¿no? Dice que de la misma forma sería cortado su rey tan fácilmente, y así fue llevado y puesto en cárcel, o seas hijo de Ela. Y los lugares altos de Abén, es decir, que veníamos hablando, Betel, que pasó a ser, donde pasaron a Nombar, a causa de la iniquidad que había en este lugar, a causa de la idolatría, en Betel-Avén, serán destruidos, y el pecado de Israel crecerá sobre sus altares Espino y Carlos. Serán destruidos estos lugares altos, todos estos becerros, todos estos altares, y que en esos altares, ¿qué es lo que iba a crecer? ¿Qué es lo que iba a quedar en esos altares que ellos habían fabricado? Por el pecado de Israel. Iban a crecer espinos y cardos, una maraña, una maraña ocultaría, una maraña de espinos y cardos, aquello en quien alguna vez, o en que alguna vez, ellos depositaron su confianza. Y dice, Y dirán a los montes, cubrirnos, y a los pollados, caer sobre nosotros. Ellos querrán esconderse, pero no podrán esconderse de la presencia de Dios.